Este programa es presentado por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Tracker, es más que una lancha, es una tracker. Amigos, bienvenidos a otra aventura más de pesca deportiva con Pedro Sors, en su programa Con Caña y Carrete. Seguimos de pesca en el estado de Sinaloa, México. Ahora nos vamos a la zona de Maviri, localizada a 6 kilómetros del puerto de Topolobampo y a 20 minutos de Los Mochis. Amigos, bienvenidos a su programa Con Caña y Carrete. Toño Fierro, gran pescador sinaloense, conocedor de las aguas de la zona del Maviri, cuyo cerro ícono lo tenemos aquí atrás. Vamos partiendo en una tarde que va a ser corta, que tratamos de complementarlo mañana en la mañana, en busca de pargos y robalos en este hermosísimo estado de Sinaloa. Muchísimas gracias por traernos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a castear unos esteros que tenemos aquí cerquitas y vamos a traer unos buenos robalos vamos a sacar. Eso, esa es la actitud, quién sabe si lo vamos a sacar, pero robalero de todo, cualquier cosa que nada más que no tenga mango de madera, le entramos, ¿verdad? Eso, bueno amigos, pues creo que es el inicio de una buena amistad y también conocer estas zonas de esteros preciosos llenos de manglares que yo en lo particular hace muchísimos años empecé a conocer con José Isabel Ramos, gran amigo que le mando un saludo aquí también de la zona de Mochis. Y pues vamos dándole, ¿no? Vamos dándole. Eso le. Vamos. Nos adentramos a los esteros buscando un punto según la experiencia de Toño, que es conocedor de esta zona. Una vez ubicados, preparan el equipo para comenzar con el casteo. Ahí está, véngase, véngase. Debe de ser un pargo, un pargo ahí viene. Estamos empezando a pescar haciendo los primeros tiros, amigos. Cabecea como pargo, el robalo hubiera brincado, hubiera salido a hacer su trabajo, ¿verdad? Allá está el pargo, ya lo vi de muy buen tamaño. Venía otro acompañándolo. Va para arriba. Ya nomás, qué buen pargo. Ahí voy. Tú síguele, tú síguele. Este pargo frito. Bueno, aquí es de tortilla, no, no. Este pargo frito, amigos, es una cosa estupenda. Estupenda. Este curricán, por cierto, nada más que el pargo para abrirle la boca y sacarle el señuelo, pargo de entón, pargo de manglar. Aquí lo tienen. Mi primer pargo del Maviri. Tú fuiste el suertudote, vas al agua. Bueno, Toño nos está platicando acerca de las aventuras que corren él y sus amigos en estos esteros desde hace ya muchos años y cómo han visto evolucionar la pesca y se han especializado ellos en robalos y pargos, que es lo que abunda aquí. Amigos de la República Mexicana, nuevo pesquero para ustedes, para todos nosotros, lleno de manglares. Vean ustedes nada más qué maravilla. Y agua pristina, transparente, cero contaminación y lo más importante, cero pesca comercial. Vamos, vamos. Sí, es robalo. Yo creo que es robalo. Yo creo que sí. Vamos a ver. Espargo, ¿eh? Este esparguito. Ven acá. Salió el camarón. Andaban acá. Este es un parguito. Traía el camarón, pero como loco lo traía. Ven acá. Vean ustedes qué buen tamaño de bicho. Tranquilo. Te voy a enseñar nada más. Nada parecido al que sacaste tú, que estaba enorme. Pero bueno. ¿Te jaló un robalo o qué? ¿Un pargo o qué? Espérame que está enredado esto. Órale, sácalo. Pargo. Párritu. Párritu canalero. Muy bien. Y allá está. Allá rebolló otro. 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 Gracias por ver el video. Sí, ven acá, mira como chilla el carrete con el pargo, ven acá, ven acá, lo vimos comer, se lo dimos el señuelo, quería el señuelo, tenlo, es tuya, es mía, ya nomás, qué pargo, no, qué bárbaro, ya nomás, Toño. Qué bruto, eso, ven aquí, qué hermosura de bicho, ya viste otro ahí, órale, tráetelo, tráetelo. Bueno, el pargo, pargo de entón, pargo de manglar, ya lo traes, eso, órale, mi Toño. Hasta acá se oye, cómo viene, cómo lo traes. Eh, vean qué colores tan hermosos. Vas al agua. Yes. ¿Mandé? Aquí anda la rodada. Ahí está, ahí está. Ven acá. ¿Dónde? Ven acá, ven acá. No, aquí lo traigo. Ven acá. Parece, parece robalito. Mira nomás cómo jaló. Robalo. Qué lindura de robalo. Aquí está el primer robalo. Sí, güey. Aquí está el primer robalo. Vean ustedes, nada más, no es muy grande, pero qué hermosura de bicho. Jalo otro, amigo. Ahí está. Ja, 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 ja. Acabamos de descubrir un gran secreto que espero ustedes, amigos pescadores deportivos, mantengan con mucha pasión. Espérame, 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 te voy a enseñar nada más. Pasa el agua. ¡Oh, oh, 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 yes! Oh, sí. Pargo, ¿está bueno? Suena bien, suena bien. Este señuelo es un rapala extraordinario. VX del número 12. Un VX swimmer. Qué bueno está. Qué buen pargonón, ¿eh? Qué bárbaro. Qué buen pargonón. Vamos a ver si hay otro robalo aquí. Ese lo vimos comer. Qué bruto, qué buen animal. Va para el agua. Ven, qué buen robalo, qué buen robalo, qué buen robalo, qué buen robalo. Qué buen robalo. Vean ustedes nada más cómo está cabeceando aquí. Bueno, ahí está la ayuda de la red aquí. Sí. Muy bonito el robalo. Estamos de regreso en el programa, amigos. Vean cómo cabecea el robalote este. Y aquí estamos, arriba de los robalos. Ya nomás. Vean aquí, ¿listo? Adentro de la red. Mira nada más. ¿Cuánto le calculas? Unos cuatro kilos. Cuatro kilitos el robalo. Qué hermosura de bicho. Déjame. Cargur una piña. Vamos. Pues sí, eso agarras. Ahora vienes. Mira. Va para adentro. Va para adentro. Ahorita arreglamos la... Casi, casi el color de tu... De mi señuelo. De mi señuelo, mira. Muy parecido. El señuelo a lo que anda comiendo el bicho. ¿Verdad? Match the hatch, dicen los americanos. Match the hatch. Bueno, y déjenme presentarles al trompudo. Ven acá, tranquilo. Nada más hacia tu derecha para que... Para que esté con... El sol no se está... Sí se ve bien. Listo. ¿Listo? Qué bonito robalo. Precioso. Vas al agua, mi rey. Tú estás en veda. Tú estás en veda. Así que... Vas al agua. Gracias. Qué bonito robalo. Ahí está un rato muy grande. Órale. Ahí te anda en comiendo. Qué bárbaro. Te toca. Cayendo traes el robalo. Cayendo ya traes el robalo. Ese robalo. ¿Qué tal está? Este es espargo. Este es espargo, espargo. Ah, espargo. Para irrobalo, espargo. Espargo. Esparguito. Muy buen pargo. Muy buen pargo. Bueno, pues ya vieron ustedes qué les parece los esteros del Maviri. El Maviri es un cerro icónico de aquí de Mochis, de Topolobampo, en donde... Mira, mira, mira. Sí, ya sé. Están esperando. Pues sí, pues tengo que poner una piñita o poner el otro. Voy a poner el otro señuelo. Va a ser más fácil, más rápido. Vamos a un pequeño corte, amigos. Regresamos. Vean ustedes nada más qué pesca estamos teniendo de pargos enormes con robalos. Espero que usted se esté divirtiendo. Ay, aquí se viene uno, mira. Ay, mi madre, ¿qué es? ¿Qué fue? ¿Es un robalo? Bueno, es un robalo pargo. No sé qué espargo este. Vamos a ver. Va para arriba. Nada más qué pargonones. Oye, tu señuelo es de pargo grande. No agarra pargo chico. Mira, aquí ve tu pargo. Sí, porque quiere el camarón. Es lo que están comiendo. Qué bichazo, ¿eh? ¿Y a cómo te gusta que pese? Pues un kilo, un kilo y medio este parguito. Sí, está pasado de kilo. Sí, está pasado de kilo. Pasado de kilo fácil. Qué maravilla. Pues estamos aquí en estos esteritos, en el Maviri. Y salimos, de estos esteros salimos, se van haciendo grandes, anchos, 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 hasta que llegan una laguna enorme y esa laguna sale al mar, ¿verdad? Me voy para allá. Voy buen tiro. Ahí viene. ¿Es un robalo espargo? No sé. ¿Viene por ese lado? Es pargo, yo creo. Viene para acá, viene conmigo. Robalo. ¿Vas a pelear aquí? Es un robalo. Ven acá. Ah, qué bonito robalo. ¿Sabe por qué fue bonito? Porque ve usted dónde estábamos tirando. En menos de un metro de ancho estábamos tirando para poder poner el señalo ahí. El robalo comió y se vino hacia nosotros gracias a que traía un buen carrete 6 a 1, que me dio la oportunidad de meterle velocidad y aquí dominaba el robalito. No es muy grande, pero cuenta como robalo. Bueno, estamos de regreso. ¿Tú traes pargo? Tengo pargo. Mira qué buen pargo traes ahí también. Pargo, robalos. Vaya, ándale. Adiós. Gracias por el show, Mr. Snook. Andan llenos de camarón y sardina, mira. Sí. Es lo que están comiendo. Camarón y sardinas. Camaroncito, sardina es lo que vomitan de la panza. Ah, qué tarde tan hermosa. ¿Le seguimos otra vez en segundos? Prepárate. ¿Le quieres tirar otra vez allá adentro? Pues mira, va a agarrar un robalo grande si Dios quiere. La luz del día se está yendo y nosotros a punto de concluir esta magnífica pesca, pero no sin antes lograr un enganche más. ¡Gracias! 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 Tenía que salir mi pargo porque este, está bueno este pargo. Sigo sacando pargo, hermanosito. Mira, Pedro. Buen pargo, ¿no? Buen pargo. Con el Fire Tiger. Sí. Vente, chiquito, vente. Vente. Déjame pasarte las pinzas para quitarse. ¿Se lo quitas ahí tú? Sí, aquí lo quité. Ok. Pues fue un día precioso de pesca. Muchísimas gracias por tu compañía, por tus consejos, por lo que nos enseñaste el día de hoy a todos. Tus lugares de pesca, lo más importante, ¿verdad? Compartirlos. ¿A poco le enseñen lugares de pesca? Exactamente. Así que te lo agradecemos mucho. Y a ustedes por haber estado con nosotros en este programa, aquí en el Maviri, en Topolobampo, Sinaloa. Un abrazo y recuerden que sus hijos se enganchan en la pesca. ¡Vámonos! Gracias, vamos. ¡Apa al agua! Listo. Listo. Venir. Nos vemos la próxima semana en otra aventura más de pesca deportiva con su amigo Pedro Sol. Estuviste viendo Con Caña y Carrete.